Grabé en la penca del maguey tu nombre, unido al mío, entrelazado Como una prueba ante la ley del monte, que allí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esperta Y hasta dijiste que también grabara dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas, en nuestro idilio las pencas hablan ¡Gracias! La misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste aquella penca Te imaginaste que si la veía, pa' ti sería como una ofrenda Se te olvidaba que el maguey sabía lo que juraste aquella noche Y que a su modo él también podía recriminarte con un reproche No sé si creas las extrañas cosas que ven mis ojos, tal vez te asofren Las pencas nuevas que al maguey le brotan, vienen marcadas con nuestros nombres Un carro no sube a petare, porque será tu muta, porque será, corre pa' allá Porque será, anda al derecho y al revés Y llego a pie, como lo ve, y llego a pie, me recumbe Y llego a pie, me tomo un palito y me voy pa' mi casa Y de allí yo diviso a Caracas ¡Qué lindo es! ¿Cómo lo ve? ¡Qué lindo es! ¿Qué dice usted? ¡Qué lindo es! Yo no cambio mis petares, por el country club señores A mí no me van con cuentos, que un burro murió contento Cuando me paso de palo y me vengo cerro abajo ¿A quién le digo que pare? Al consejo de petares Pare, pare, pare en petares Oiga, chofer, me quedo en petares De aquí yo me voy a patas A patas como garrapatas Pare, pare, pare en petares Oiga, chofer, me quedo en petares No me lleve pa' otro lado Que llego recalentado Pare, pare, pare en petares Oiga, chofer, me quedo en petares Lumumba, el campeón del mundo Y pega requetemplao Pare, pare, pare en petares Oiga, chofer, me quedo en petares Me voy a comprar un burro Que me suba remolcao Un carro no sube a petares ¿Por qué será, puto puta? ¿Por qué será, corre pa' allá? ¿Por qué será? Ando al derecho y al revés Y llego a pie ¿Por qué lo ve? Y llego a pie Me recume Y llego a pie Me tomo un palito Y me voy pa' mi casa Y de allí yo diviso a Caracas Que lindo es ¿Por qué lo ve? Que lindo es Que dice usted Que lindo es Yo no cambio mis petares Por el country Tus señores A mi no me van con cuentos Y un burro murió contento Cuando me paso de palo Y me vengo cerro abajo ¿A quién le digo que pare? Al consejo de petares Pare, pare, pare en petares Oiga, chofer, me quedo en petares De aquí yo me voy a patas A patas como garrapatas Pare, pare, pare en petares Oiga, chofer, me quedo en petares No me lleve pa' otro lado Que llego recalentado Pare, pare, pare en petares Oiga, chofer, me quedo en petares Lo mumba es campeón Lo mumba es campeón del mundo Y pega reque templado Pare, pare, pare en petares Oiga, chofer, me quedo en petares Oiga, chofer, me quedo en petares Me voy a comprar un burro Que me suba remolcao Lo mumba es campeón del mundo En petares Oiga, chofer, me quedo en petares Oiga, chofer, me quedo en petares Oiga, chofer, me quedo en petares Y que flojo no vaya a buscar Voy a ver si compro mi revólver Porque ya mi hermana se empieza a casar Yo le digo a mi hermana que piense Y que flojo no vaya a buscar Si el pobre lo castigo Y si el pobre lo mato Si el pobre lo castigo Y si el pobre lo mato Porque el pobre la quiere de alivio Y el flojo no le aguanto un rato Porque el pobre la quiere de alivio Y el flojo no le aguanto un rato La mujer que teniendo dinero Se busca un marido que no ha trabajado Con el tiempo el dinero se acaba Y el amor también ha terminado La mujer que teniendo dinero Se busca un marido que no ha trabajado Con el tiempo el dinero se acaba Y el amor también ha terminado Si el pobre lo castigo Y si el flojo lo mato Si el pobre lo castigo Y si el flojo lo mato Porque el pobre la quiere de alivio Y el flojo no le aguanto un rato Porque el pobre la quiere de alivio Y el flojo no le aguanto un rato Merece Tres kilos Voy a ver si compro mi revolve Porque ella mi hermana se piensa casar Yo le digo a mi hermana que piense Y que el flojo no vaya a buscar Voy a ver si compro mi revolve Porque ella mi hermana se piensa casar Yo le digo a mi hermana que piense Y que el flojo no vaya a buscar Si el pobre lo castigo Y si el flojo lo mato Si el pobre lo castigo Y si el flojo lo mato Porque el pobre la quiere de alivio Y el flojo no le aguanto un rato Porque el pobre la quiere de alivio Y el flojo no le aguanto un rato Que vivan los novios, Carmen Que vivan los novios, Carmen Que vivan los novios, Carmen Viva la alegría Que yo mire ahora Con la novia mía Porque mi negrita Yo seré feliz Allá en la casita Donde me espera mi porvenir Allá en la casita Donde me espera mi porvenir Porque en tus labios refleja La miel exquisita de la alegría Ay, negrita mía Tú eres mi ilusión Porque en tus labios Se esconde la miel exquisita Que da la vida Ay, negra querida De mi corazón Oye, que gusta ver A quién es esto, ah Oye, que gusta ver Que vivan los novios Que vivan los novios, viva la alegría Que yo mire ahora Con la novia mía Porque mi negrita Yo seré feliz Allá en la casita Donde me espera mi porvenir Allá en la casita Donde me espera mi porvenir Porque en tus labios refleja La miel exquisita de la alegría Ay, negrita mía Tú eres mi ilusión Porque en tus labios Se esconde la miel exquisita Que da la vida Ay, negra querida De mi corazón Nunca se edo En tus labios Zapatitos blancos, medias coloras Todos los domingos te veía pasar Me acercaba a ti a verte cruzar Ombliguito afuera y camisa amarrada Después de quererte tanto Llegué y me casé contigo Para matarte, dejarte Ahora vivo en el olvido Por no pensarlo dos veces El mal nunca tiene espera Ahora vivo arrepentido Parque en el buque duela La gran señora te decían Ahora no sé qué te dirán Pero lo cierto es que yo ya quiero olvidar La gran señora te decían Ahora no sé qué te dirán Pero lo cierto es que yo ya quiero olvidar No sé qué te dirán No sé qué te dirán Música Un zapatico blanco, media colorada Todos los domingos te veía pasar Me acercaba a ti a verte cruzar Ombliguito afuera y camisa amarrada Después de quererte tanto Llegué y me casé contigo Para más tarde dejarme Ahora vivo en el olvido Por no pensarlo dos veces El mal nunca tiene espera Ahora vivo arrepentido Embarque en el bus que no era La gran señora te decían Ahora no sé qué te dirán Pero lo cierto es que yo ya quiero olvidar La gran señora te decían Ahora no sé qué te dirán Pero lo cierto es que yo ya quiero olvidar Que guayabo tengo Ay mamita mía Cuando llegue a la casa Mi mujer es una fiera sorpresa Hoy les voy a describir A los que quieran oír Antes de poder morir Que espantoso es un guayabo Se te arruga el corazón La cabeza te revienta Siente el tiro de cañón Como si esto fuera poco Te regaña tu mujer Murro mocho por cobión Ya perdiste la vergüenza Siempre llega borrachón De donde la licuadora Que te cure yo el guayabo Con olor a salchichón Donde diablo amaneciste La quincena no me alcanza Tengo un niño barrigón Ay osito Si borrachos te ofendí Con el guayabo Tú me sales bebiendo Y me sobra de osito Manda a mí también Ay cabecita Hoy les voy a describir Antes de poder morir A los que quieran oír Que espantoso es un guayabo Se te arruga el corazón La cabeza te revienta Siente el tiro de cañón Se te quema la garganta Como si esto fuera poco Te regaña tu mujer Murro mocho por cobión Ya perdiste la vergüenza Siempre llega borrachón De donde la licuadora Que te cure yo el guayabo Con olor a salchichón Donde diablo amaneciste La quincena no me alcanza Tengo un niño barrigón Ay mi osito Si borrachos te ofendí Con el guayabo Tú me sales bebiendo Esto que tengo yo Le llamamos en Colombia Guayabo En México le dicen La cruda Y aquí en Venezuela Le dicen El ratón Burro mocho Tú lo que estás Es amanecido chico Borracho sin vergüenza A mi no me grites Indocumentada Indocumentada yo Ay vale Pero si yo soy muy venezolana Allá tú Eres colombiano Y te viniste De bejucos en bejucos Hasta Caracas Como Tarzán Ni por la gracia Conozco yo al señor Ese Tarzán Yo me vine legalmente Por la trocha Si yo te aviso Oye Carmen Ese camión me va a atropellar Cuidado Chico pero cual camión Ese es el señor Sayu El gerente de venta Ay mamita Mira Esa lagartija que está ahí Me va a morder Que lagartija Ah verdad Que es mi comad Es fidelina Oh caracho Mira Carmen Aquel que está allá No es el suegro mío Es igualito Este es un burro Adiós caracho Pero no me digas Que ese que está ahí No es el diablo Ay vale Pero como se ve La borrachera tuya Este es Catalino El cantante Ah como lo veo que hay Es que no veo Ni por donde ando Ya lo veo La borrachera No te deja ni ver Mira A ti quien te ha dado permiso De meter animales A mi casa Eso que está ahí Es un mico O es un mono Pero cuáles animales Cuál mico Ni que mono Esto lo que es Es un espejo Adiós caracho Empezó por dos Que mefa el Todas las genejías O sea O sea Te da Es unTo its O sea La joya sea de amor mío Espérame entre palmeras como la primera vez Que el viento mueva tu pelo Te haga cerrar los ojos como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Ahí esperaré la noche La luna con sus derroches de luz, de sueño y de amor Y te besaré los ojos Se mentí con antojo como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Te guardaré los regalos Y a mi paso por el mundo voy guardando para ti Y gozaré mucho viendo Como va desenvolviendo los presentes que te di Espérame entre palmeras como la primera vez 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 No estoy viejo ni cansado Me consoló tus recuerdos cuando tuve que sufrir Si voy a ti es porque quiero Y sepa que ya no puedo vivir tan lejos de ti Espérame en este palmera como la primera vez Espérame en este palmera como la primera vez Ahí esperaré la noche La luna con su derroche de luz, de sueño y de amor Y gozaré mucho viento como va desenvolviendo lo presente que te vi Espérame en este palmera como la primera vez Espérame en este palmera como la primera vez No estoy viejo ni cansado Me consoló tus recuerdos cuando tuve que sufrir Si voy a ti es porque quiero Y sepa que ya no puedo vivir tan lejos de ti Espérame en este palmera como la primera vez 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 A mí no me echen la culpa que ni siquiera conozco esa hurra mocha Sin que yo sepa quién eres Sin saber de dónde vienes Me han encontrado culpable Sin saber a dónde vienes Sin saber cómo te llamas Cómo es que voy a ser padre De tu amor otro ha gozado Ahora buscas quién te salve Sabes que soy inocente No puedes culparme a mí Cómo es que voy a ser padre Cómo quieres que te salve Si hasta hoy te conocí Cómo es que voy a ser padre A lo mejor fue el vecino O a lo mejor fue tu primo A quien estás encubriendo Tal vez de acuerdo con él Quieren que pague el pastel Que otro se estuvo comiendo Prefiero estar en la cárcel Que aceptar el patrimonio Sabes que soy inocente No puedes culparme a mí Cómo es que voy a ser padre Cómo quieres que te salve Burra mocha Si hasta hoy Te conocí Te conocí Oye Noel Te volverías a tirar del salto Mi sucio Me voy a pasar toda mi vida Pero no es a suicidarme Ya que me tomen retrato Antesito de botarme ¿Acaso por qué razón He de querer condenarme? Más bien mucho de jabón Y a tú no voy a bañarme Que brisa me da Del que se suicida Dejando lo bello Que tiene la vida Con seguridad Que el que así termina De gallo no es nada Y mucho es gallina Seguro Me voy a pasar toda mi vida No te preocupes por mí Que si he de morir chinita Será por quererte a ti Pero porque algo me pasa No será en el Tequendama Quiero morir en mi casa Y acostadito en mi cama Que brisa me da Del que se suicida Dejando lo bello Que tiene la vida Con seguridad Que el que así termina De gallo no es nada Y mucho es gallina Salud de Jambuaria Me voy a pasar toda mi vida Pero no es a suicidarme Ni a que me tomen retrato Antesito de votarme Acaso por qué razón He de querer condenarme Más bien mucho de jabón Y a toda una voy a bañarme Que brisa me da Del que se suicida Con agua tan sucia Con agua tan fría Con seguridad Que el que así termina De gallo no es nada Y mucho es gallina Que el que así termina De gallo no es nada Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.